Hola amigos de YugarTV, soy Verónica Arango, maquilladora profesional y el día de hoy les traigo un super tip para hacer que ese delineado nos quede perfecto. Normalmente lo que hacemos es que cerramos el ojo, lo estiramos y empezamos a hacer un delineado hacia afuera, pero miren que queda como curveado, eso no se ve tan bonito, se ve como una curvita, no se ve alargado, no se ve como quisiéramos. Entonces les voy a traer el tipsito que a mí me ha funcionado un montón y es con cinta. Vamos a tomar un poquito de cinta, le quitamos el pegante para que no nos vayamos a lastimar y la vamos a ubicar y vamos a ubicar la cinta continuando la línea inferior del ojo con dirección a la ceja. Y como somos principiantes no nos vamos a ir de una con un plumón que es muchísimo más difícil para borrar, se nos daña todo el maquillaje, sino que nos vamos a ir con sombrita café y con una brocha angular que sea muy muy plana. Tomamos una brochita café, una sombrita café. Vamos a empezar a hacer movimientos de afuera hacia adentro muy muy suaves y muy sutiles. Trazos cortos. Y lo vamos a llevar no hasta la mitad del ojo, sino hasta afuerita para tener mucho más control. Lo voy alargando lo que yo quiera, pero miren que desde ahí yo ya puedo ver que la línea va hacia afuera, va muy bonita, va muy limpia. Me concentro mucho acá en esta esquinita. Para que se vea más oscurita. Y en este momento se está utilizando mucho lo que es el delineado difuminado. Es decir, que no quede esa línea gruesa, negra, como tan fuerte, sino que sea un delineado que va oscureciendo y se va haciendo en degradé y se va viendo mucho más difuminado, mucho más bonito. Entonces tomo una sombra más oscurita, más café. Si quieren negra también puede ser. A mí me gusta hacerla con café. Y repito el mismo paso. Puedo difuminar los bordes si quiero, pero digamos que para el propósito del video que quiero que vean bien el delineado, lo voy a dejar así. Entonces miren, de afuera hacia adentro. Juego con distintas gamas de colores para que se vaya viendo un degradé. Si quiero aprovechar a hacerme el delineado interno, que también está muy bonito y está muy de moda, hago la puntica. Siempre traten de hacerlo con sombra, porque es que es más fácil borrarla si nos equivocamos. Entonces, así vamos teniendo mayor control de lo que estamos haciendo. Sacamos una linecita. Miren que el ojo queda mucho más alargado. No tiene que ser muy exagerada esta linecita de adentro. Entonces siguen haciendo movimientos muy de afuera hacia adentro. Lo ideal en el delineado es hacerlo siempre con los ojos abiertos, mirándose de frente al espejo. No cierren los ojos, porque al cambiarse la forma del ojo, ustedes no van a poder ver cómo se les va a ver el delineado abierto, con el ojo abierto. Entonces lo ideal es hacernos siempre el delineado con los ojos abiertos. Difuminemos esa linecita un poquito. Pasen por encima de la cinta sin miedo. Hasta que ya les quede ese delineado, miren, con una brochita esponjosita, la van difuminando. Y ahora sí nos quitamos la cinta. Miren que queda un delineado mucho más difuminado. Ahora, a mí no me gusta que me quede hasta tan lejos. Entonces lo limpio. Si lo quiero limpiar, lo puedo difuminar. Inclusive más. O con la brochita borradora, que es la brochita de la base, la bajo, hasta donde yo quiera. Ahora, ya miren que quedó muy bien. El delineado se ve muy limpio. Lo vamos a unir siempre con la línea inferior de abajo del ojo, para que se vea como que la línea sale desde abajo hacia arriba. En dirección ascendente. Entonces, este puntico acá es clave porque muchas veces nos lo saltamos y no queda como tan pulido, no queda tan perfeccionado ese delineado. Vamos a tomar una brocha que sea muy, muy plana, miren. Y con un poquitín de corrector, lo descargamos siempre en la mano para no irnos a exagerar. Vamos a corregir si queremos ese pedacito de delineador que nos hicimos. Lo limpiamos y le terminamos de dar la forma que queremos. Miren la diferencia entre los dos ojos. Si queremos limpiar como esta partecita. Ya terminé el otro ojo y esta técnica se llama el delineado de foxy eyes, cuando tengo adentro también una puntica y la saco afuera. Este tip que les doy con la cinta es perfecto para que ustedes no se equivoquen, para que puedan practicar bastante, para que lo puedan hacer y lo dejen en el punto difuminado que a ustedes les guste. Y más adelante, cuando ya se sientan completamente seguras, pueden empezar ya ahora sí con un plumón, que es mucho más permanente, y lo hacen encima de la cinta para que les quede así. A mí personalmente me gusta mucho más el delineado con sombra, que se puede ir difuminando, que no quede tan marcada esa línea, pero bueno, es un tema de gustos. Y listo amigos de Hogar TV, espero que les haya gustado mucho este tip. A mí la verdad me ha salvado la vida en muchísimas ocasiones. Me encanta hacerme el delineado, pero no siempre me queda como quiero. Entonces con este tip de la cinta puedo practicar siempre. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en veroarangomakeup, en Instagram y en TikTok estoy como veronicarangomakeup. Nos vemos en un próximo programa. Bye. Chau. 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 Chau.